José, ¿qué le dice lo de la mamá? Sí, yo me he denunciado porque yo pago. ¿Tuyo? Sí, que ya el tía de ella me mató la cara. El de Cristo, ¿qué? A José, la mamá. Ya, yo le digo, ya. Yo le digo para la... Se le dé mañana. Ya. No me entran igual, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Una fe? ¿Vale?